Aquí estamos en la peluquería. ¿Cómo se llama esta peluquería, ñaño? All school, don Mario. All school. Barber Shot. ¿A dónde queda? ¿En qué queda? ¿A dónde queda? En la calle Pedro Guay García Moreno, frente a Telas Impacto. A los lados de Almacén en Japón. A los lados, ¿tú quieres que la gente venga acá a peluquear? Claro, que venga y nos visite, don Mario, aquí. Dejando nitios a los clientes, como dice su primo Ron. Tratando de dejar los nitios. Ah, chévere. ¿Y qué me estás haciendo ahorita? Vamos a hacer un corte bien chévere. ¿Un qué? Un blog, un blog que vamos a hacer. ¿Cómo blog? A ver, hazme ver, porque me puede... ¿Qué es el blog? Vamos a cortarle aquí. ¿A dónde? ¿Ya? Bien bajita. Ya, ya. Una currida chiquitita y le vamos a dejar un hotel de su estilo atrás. ¿Y atrás no me vayas a cortar? No, nada. De su estilo, dice que es su estilo. Lo vamos a dejar ahí. Y arriba, tijerita, penita. Ah, ya, nada más. Nada más. De acuerdo al estilo del cliente. ¿Ya? ¿No ha dejado bonito? Claro, Juan. Por eso se trata. Guapetón, guapetón. Guapetón, guapachoso, como te dice. Ay, ha chévere. Chévere, mi niñaño, que me es bonito. Sí, don Mario. Bueno, así que... ¿Qué tiempo tiene aquí en la peluquería trabajando? Ya aquí tengo cuatro meses ahorita. A ver, sí, ¿qué es? Pero no tienen internet aquí, ¿no? Sí, ya estamos en esos planes para poner internet. Tienen que poner internet porque la gente vea, venga. Sí o no, señorita, tiene que poner internet, ¿no? No, no tiene ni un café, nada, ni agua. ¿Entienden que...? ¿Qué está comenzando? Estamos recién empezando, Omar. Estamos recién empezando a emprender un negocio. Pero no es salir adelante. ¿Sanir adelante para allá? Así es. Después tú la tijera, después tú la tijera. Vea, la peluquería está bonita. Aquí está este gajo de peluquera, vea. Miren, está aquí mi pana. ¿Qué fue, Ñaño? ¿Cómo está? Te va a parecer doctor o enfermero. Como lo tiene, bien bonito aquí. Bien chévere. Aquí lo tiene. Vea, aquí está el otro. ¿Qué dice, Ñaño? Saludos para todos. Ñaño, un saludo para toda la gente. Para todas tus admiradoras. Para todas mis admiradoras. Especialmente para Chagüí. Especialmente para Chagüí, ¿ah? Aquí está mi pana, la peluquera. Yo como la cosa. Él es fanático de Marianita Augusta. ¿Cierto? De Otoniel. Otoniel le dice ya, más hermano. Se pone bravo cuando dicen Otoniel. Se pone bravo. Se pone bravo. No, última vez que me dicen Otoniel. Yo soy una dama, dice el más. ¿Y ese matrimonio con la Chagüí no se vino a cortar el pelo? ¿Con quién aquí? Ya hoy día salen los videos. Ya nos casamos con Chagüí, ¿sí sabe? ¿Ya se casaron? Ya. Y ahorita que ya es permitido el matrimonio. Casémonos los dos. ¿Ah? Casémonos los dos, pues Ñaño. ¿Cómo me gusta? Usted no está diciendo que usted puede... Usted ya llega, usted ya llega, usted es la Chagüí. Usted no se puede ir por voto. Arriba que la Chagüí venga acá. Hace problemas aquí en la peluquería, hace un deslajo. ¿Celoso? Sí, pues. ¿Por qué no se pone celoso? ¿Por qué me voy a poner celoso? Nada. No me va a cortar mucho atrás, ñaño. Vamos a dejarlo, vamos al guamo para Chagüí. Así que se va a vivir a Chones. No, yo tengo a miñora aquí. No, lo que pasa es que en las redes sociales uno deja espectáculo para que la gente se divierta. Claro. Mucha gente cree que dice, entrevista a puro zorro, dice, como que peluquero de acá. No, todos somos seres humanos. Todos valemos, claro. No es preciso que porque sea, tenga su defecto. Como usted también tiene su defecto. Todos tenemos defecto, está bien perfecto en esta vida. Solo Dios. Solo Dios, así como usted lo dice. Todos somos seres humanos, somos hijos de Dios. Así, ñaño. Así es, don Mario. Así que vea, para la gente, para todos los seguidores de acá de Puerto Viejo, están invitados aquí a la peluquería. ¿Cómo? 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 La vieja escuela. ¿Y por qué le ponen el nombre? Que son gringos ustedes, que le ponen el nombre de extranjero. Por vieja escuela, Víctor, la mayoría de barberos somos ya, ya tenemos tiempo. ¿Ya son viejas? Sí, somos viejas. Viejas personas, viejas personas en la peluquería. Claro. Sí, 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 sí. Ah, ¿y qué tal? ¿Y a dónde estaban antes? Nosotros antes estábamos en la calle Pedro Guay, Pedro Guay y Año Las Canas. ¿Y allá sí tienen clientes? Ahí con cosas de donde recuerdo, esa peluquería de la serrano. Y nosotros acá vinimos y nos pusimos el trabajo con los muchachos. Gracias a ellos, me abrieron las puertas aquí. ¿Mamá les abrió las puertas? ¿Y qué tiempo tiene usted aquí? Cuatro meses, don Luis, mi hijo. ¿Qué tal? ¿Qué tal le va? Gracias a Dios, hemos apoyado bastante. No, no, no.